Vamos a chingarnos esta cumbia sabrosa Algo de la música que venimos trabajando bastante, bastante fuerte A través de la cabina de sonido Chelsea Chelsea, 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 Chelsea Echanle sabroso vatos locos Y la industria tamalera Chelsea, 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 Chelsea Echanle sabroso Cumbia Entre subidas y bajadas Hoy me vine a reportar con el chingón en las cabinas Chelsea, la cumbia mamá, sí O la cumbia de Nani Chelsea, Chelsea Lo dijo el popo, lo confirmó la mujer dormida Angelito Chelsea Amistad forever Cherokee de San Dope a los top Pura chingonería Chapulica y Gai Unisapil del sabor la bomba y el Cherokee Vegeta, Rory, Max Cumbia Chelsea Chelsea Angelito Chelsea Echanle para las sexys Sabrosas Chicas, chicas, sexy, sexy, sabrosas Otra vez Chicas, sexy, sexy, sabrosas Chelsea, 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 Chelsea Chula mi cumbia de los cocos Cumbia 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 Cuando tu humo es un cigarro el humo te haga llorar Recuerda que siempre hay gelitos Chelsea Fritos 8, Amistad Forever Cherokis Vatos de la 16, Furia Letal Siempre te vamos a apoyar con desea del peques Chapulingayay, Puris Chapis del sabor Cheroki 100% Kenzi, 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 Kenzi Ángelito Chelsea Cumbia Cumbia sabrosa Un saludo para la famosa Giselle Cristian Garen Chuy sonideros de coraza Kenzi Como dice Se va Agoniza que se acaba Agoniza que se acaba de hacer un saludo para la famosa Giselle Un saludo para la famosa Giselle Un saludo para la famosa Giselle Un saludo para la famosa Giselle